Desde la psicología, aquí os traigo mi fuente, se plantea el humor no como una emoción primaria o secundaria sino como un proceso de la valoración de algo que se ha producido mal o erróneamente pero que no es dañino o perjudicial para nosotros sino todo lo contrario, nos genera risa y nos genera buenos sentimientos. Esto es el humor. Desde la psicología pues se describen cuáles son los siguientes elicitadores del humor. ¿Qué es lo que nos provoca humor? Bueno, pues lo que más está referenciado son, por ejemplo, cuando al contenido se le une contenido sexual esto es una fuente licitadora de humor. Por ejemplo, cuando se rompen también tabúes o cuando se hablan de temas controvertidos. También, por ejemplo, ante el componente social, es decir, el humor es contagioso. Cuando nosotros vemos a una persona que se está riendo o que manifiesta humor, pues nosotros tenemos más facilidad para desencadenarlo. Luego también, por ejemplo, ante la inhalación de óxido nitroso, que seguro que habéis oído hablar de ello, se produce la risa tonta que la llaman. Luego también, ante ingestión de drogas, alcohol, estimulantes, que en definitiva van a generar esa manifestación del humor. También la llaman la risa enlatada y demás. Luego también podríamos plantear, bueno, pues cuáles son los puntos típicos o más característicos que provocan cosquillas. Porque seguramente habréis oído hablar y habréis manifestado, aunque a no ser que seáis una persona que nunca ha tenido cosquillas, que las cosquillas desencadenan humor, ¿no? A través de la risa o de la sonrisa. Entonces, las cosquillas, según los estudios, han investigado que los puntos que más ilicitan cosquillas son por debajo de los brazos, en las plantas de los pies, en las plantas de las manos, en las palmas, en la cintura, en las costillas y en el cuello. Entonces, estos puntos son ilicitadores mecánicos de humor, ¿no? Pero ante la estimulación mantenida, los receptores táctiles se adaptan y cuando llevas un tiempo haciendo cosquillas esto ya no ilicitas humor. También hay que recalcar que es muy importante que tan pronto la manifestación de humor es positiva como también puede ser aversiva y negativa. Es decir, hay personas que ante las cosquillas o otra ilicitación del humor, pues sienten daño o sienten aversión, ¿no? Entonces, esto era importante recalcarlo. Luego, por otra parte, habría que destacar, bueno, cuáles son esas manifestaciones psicofisiológicas del humor, ¿no? Pues tenemos la risa y la sonrisa, ¿no? La sonrisa hilarante, principalmente característica del humor, va a estar muy bien descrita por la activación de unos músculos específicos faciales que van a ser el orbicular de los ojos, parte orbital y el cigomático mayor. Cuando se activan estos dos tendríamos una sonrisa de Duchenne o sonrisa verdadera, que es la principal característica de la manifestación del humor. Luego también podríamos tener en la risa esta activación de estos músculos, pero luego tienen otra activación de un sinfín de músculos que todavía no están descritos, ya que se han hecho estudios por electromiografía y se ha visto que en la risa se activan la mayoría de los músculos. Todos los músculos reciben inervación y se activan. Entonces, no están descritos los músculos que se activan en la risa, sino en la sonrisa. Entonces, por otra parte, tendríamos que mencionar, bueno, pues que durante el humor, durante la risa, la respiración se acorta, se produce esa sílaba tan característica como ja, 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 que viene a ser en torno a 5 por segundo, unas 7 o así por risa. Y también es importante destacar, bueno, pues que en general el estado o el proceso de humor no activa muscularmente hablando, sino que relaja. Es un proceso de, más bien de relajación. Y luego habría que mencionar, pues que dentro del humor, ¿no? Es muy característico, pues que realmente llega a tener una función y un papel muy importante para mitigar o relajar o, digamos, disminuir esos estados emocionales negativos, como por ejemplo la ira o como muchos otros, ¿no? Entonces, el humor, pues realmente es muy positivo y nos ayuda mucho. Se ha visto y se han hecho estudios en los que se plantean hipótesis de liberación de hormonas como catecolaminas, como diferentes hormonas encargadas de procesos neurobiológicos y de mejora del sistema inmunitario. Pero esto todavía no se llega a concluir del todo. Entonces, por una parte sabemos que mitigan estados emocionales negativos, como puede ser la ira o la ansiedad, y que, bueno, pues es muy, muy, muy favorable, pues, manifestar este humor y reírse y tener, sin duda, algún que otro momento al día de humor. Porque ya sabéis el dicho que si pasas un día sin reírte, pues es un día perdido. Entonces, bueno, pues en este caso la psicología, pues, demuestra que sí que tiene su verdad. Así que nada, espero que os haya gustado. Era simplemente para poneros un poco en contexto sobre el término humor dentro de la psicología. Y nada, cualquier duda, ya sabéis, me dejáis en los comentarios y yo os contestaré sin ningún problema.